Shalom, di les bendiga hermanos. Ahora les voy a mostrar este chufar de Waterboot, aleluya, un chufar de antílope, que tiene un sonido muy hermoso de trompeta, con un diseño de unas letras hebreas y unas menoras, aleluya, que adquirió la misma hermana para su hija mayor, amén. Vamos a escuchar este sonido de chufar hermoso, aleluya. Aleluya. Dios les bendiga hermanos. Shalom, un chufar de Waterboot de 30 pulgadas. Dios les bendiga a los hermanos que lo adquirieron. Shalom.